Pasco, pasco ¿Por qué soy yo? ¿Por qué voy rodando así? Es como muerto el guión Oh, es más difícil de lo que pensaste No, me queda al final ¡Corre! Morí ¡No! ¡Ay! ¡Qué buena lucha del mono! ¡Noooo! Que cuidado agrande que vi ¡Noooo! ¡Morí! Soy el mejor cabrón ¡Ay! ¡El maoro está ahí! ¿Dónde te vas a poner? Pisteando como un campeón ¡Mira! Se fue del mapa ¡Ay! Se fue de la pantalla ¡Jajajaja! No, esto es un gozo Es el de... Recolectar la idea Sí, se te cambiaron Ya, ya, ya Saltear o golpear Lo que consigues, más llave gana ¡Aaah! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí, ahora sí Es la broma Es la broma, compadre ¡Para chicos! ¡Oye! ¡Déjame que levantar! ¡Aaah! ¿No? ¿Cómo usted hace eso? ¿Se puede hacer por la muralla? No sé, pero ya la salte Ya, pues cambia por un mapa ¡Oh! ¡Venga, cae vos! ¡Oh! ¡Me cae todo! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Pobre Zulu! ¡Pobre Zulu! ¡Poneteando! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tengo la bomba! ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¿Cómo te pasa con la de aquí? Con el R2 ¿Y cómo se pega un combo? ¡Ah! ¡R2! ¡No! 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 No estuvo ni cerca a pegarme ¡Ay! ¡Italia! Como el loco que va arrancando de los Paco para no hacer vocal de esto ¡Aaah! ¡No! ¡No! Es mi bebesito, mi bebe Noooo No, pero te ensolvaste Es mi bebesito Es mi bebesito El ultimo, como siempre Obviste, nunca lo había jugado No, tampoco, porque esto es Yumanji Cuenta los combos de animales indicados Ah, el Pokémon Estarían teniendo un minijuego A ver, los Tigre Aquí remonté Eran siete Eran muy obvio que eran siete Raccoon, que mierda Raccoon Bueno, el agua que está montada es sobre sí misma Esas cuestiones Pero sobre sí misma Bueno, no veo nada Bueno, no veo nada Ohhhh No veo ninguno No veo ninguno No veo ninguno No veo ninguno Que de segundos Que soy yo la maría de esto Tiene el rojo Ah Casi No veo nada 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 Fin Que de última Es verdad Quede primero porque me quedé rateando No sé en dónde está Ya, lo encontré, lo vi bien, aquí está, aquí está el agua, estoy seguro. ¿Encontraba un tío? Si, vos culpare. Hay uno que se tiró para abajo al tío, ¿no? Si, ¿no? Jajaja, yo estoy con... Yo estoy con la bolsita aquí. Nooo, me lo quitan. Nooo. Gané porque le errore. Segundo óptica. No se puede saltar. Ah, no se puede saltar. Ajá. Me atacaron al tiro, pudo. No, no tenía el tapen. No. Como que caminé hacia la bala. No, si pasa, buen. Me pegué un Arturo Pre. Jajaja. Un Jaime de Gumban. Jajaja. 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 ¡Jajaja! Jajaja. Y el jeje. ¡Jajaja! Jajaja. La jucose culado que tiene la prueba. Mando. Jajaja. El carbón se... Resta. Esquival, yo. Ay. Nooo. Ya comencé, ya comencé la pegarra, bueno. ¿ParecesMiner agarrando carbón? Jajaja. ¡Pero ya! Jajaja. Uy, soy muy lento No, bro, ¿de qué estoy esquivando esa wea? Yo agarrando la de los demás ¿Cómo? Equivo todos los Equivo todo lo que sea, ¿no, Mario? No, lo alcancé, la puta madre Ah, soy un imbécil, weón No, te gusta rápido No, no, no te lo puedo creer, escribió una guarda gigante, weón El bonus Es como el de los tanques Sí, es como el de los tanques, pero Tienes que agarrar las peticiones Ah, pero que me caí, weón No, oye, pero ¿qué te pasa? Había ido para atrás porque pensé que era el Jose No, no puedo agarrar esta weón No, no, tampoco, ¿qué te voy a agarrar? Yo perdí al tiro porque... Tienes que mirarlo Puta, me caía el agua, weón La concha del mono Yo me morí porque pensé que era el Jose Caminé, 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 al amor Suicidio Ya, terminamos Gané Atala la bomba ya ¿Quién es ese? ¡Corre con cheluboré! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No, no grinta! ¡No, chavos mío! ¡Chavos mío! ¡Uy, no! ¡No quiero ser acá! ¡No! ¡No, no quiero ser acá! Pensé que iba a estar cerca de mi memoria. ¡Oh, y tú! ¡Uy, qué buena, weón! ¡Me cagó! ¡Me cagaron! ¡A menos que! ¡Ah, acá aquí! ¡A menos que! ¡Oh, arrancó el cuñada! ¡Tres latidas! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Mira lo que pasó! ¡Corre, corre, corre! ¡Pare ahí! ¡Toy aquí! ¡Toy aquí! ¡Amen! ¡Que te vayas! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ahí, ahí! ¡Míganlo! ¡Míganlo! ¡No! 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 ¡Míganlo! Nooo, como que es tanto latirio la cuestión No, si es malo Como que es la bomba latirio Si, bueno, es como tramposa la wea Si No, pero es cualica esta opción Claro, ganó Ganó la prueba ¿Así definitivo ya? ¿Dónde estoy yo? No, pero ya va en 20% Así que Difícilmente que se pueda dar parte de eso Está bien Es que no sé, no veo a mi personaje Está bien, te caíste Solo es que me confundo cual es mi personaje Concha de mono Como suena que fue de todas las teclas No Dory No Haggerman No 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 te puedo creer que voy a perder ¿Vaya a entrar? ¿De a uno? Si, de a uno Oye, voy a venir a robarme Ya no voy a venir a robar No me vayan a robar a mi porque Amigo, me saquen Abajo, abajo Al abajo Al abajo Bueno, siempre voy a quedar con dos Vayamos por el de arriba El de arriba está ahí Es porque eres tubo Tienes que recuperar Arme un buen No, quedé con un buen No, no, no Todos quedamos Todos quedamos uno menos un Ahora sí que ganamos Uuuu Están vineando En dos lados con Carbón No, 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 no Voy a perder, weón Imbécil, weón No te lo creo Uy, weón Esquivé dos regalos grandes, weón No, tres regalos, weón Este ha sido mi perjuego Aquí es último, pero Último, último Están descombatiendo el capitalismo Y evitando los regalos Uy, va a ti callando, weón Ya, ok Dicen esperando Es verdad Después de demorar, tío Nooo No No, no No, no Nooo Nooo Estoy intentando subir se debe tener yo no aguanto con la presión yaaahuu no está la vista yaaahuu uuuh está la huea uuuh está la mierda no uuuh está la huea uuuh está la huea o está la huea uuuh está la huea uuuh está la huea uuuh está la huea uuuh está la huea no me caí al agua soy un imbécil no 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 uuuh 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 no te lo puedo creer uuuh 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 Ya estoy perdido, así, no sé Ya, estoy pasando Viene de ahí ¿Va a ir cayendo una peli? ¿Va a ir cayendo una peli? ¿Va a ir cayendo una peli? Ahora No, está la guiata Estoy seguro que le aprieto bien Y sale super arriba Toma ¡Pum! El pollo le está pegando a todo 88 todo el rato ¡Pum! Espera 93 ¿Por qué se me reinicio? Uhhh, que mal esa Oigan, no sé ¿Ese me había reinicio? Nada, derrimo No se puede... ... con tanto lag Se puede disparar con dos botanas No se puede disparar con dos botanas Aquí también siempre pierdo Tienes que moverla en la peli ¿Qué es más para la peli? 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 Lo que hay que hacer No hay tan chat Antes jugaba acostado o no? Estoy jugando sentado en la cama Uhhh, que disparo ¡Aaah! ¡Pucha, cole! Oh, me faltó una Ahí Dispara con la cuestión Oh sí I acabo de ahí Labo Jajaja No No te puedo creer que lo has perdido esa Aquí, aquí perdí No, me quedo aquí No, me quedo aquí No, me quedo 4, 4, 6 Los zorros arriba de... Los zorros arriba de... ¿Será que me equivoqué? No Ah, perfecto Los zorros arriba de... 8 Esto va a quedar en el par Que mierda, Rago, que mierda, Mousse Alce, vence Ahí va a estar unos puntitos Que mierda Estoy seguro de que me quedo aquí Oh, una llenita Oh Ah, estamos en primer lugar Estamos en primer lugar Estamos en primer Que mierda En primer lugar Oh, como está el barano Tengo que ira Que mierda Deja El 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 ¿Por qué hay un cero, Juan? ¿Por qué hay un último lugar? Eh, pues que a medida que te va abriendo a la vuelta te quita vida Si te pierdo ¡Ya está! ¡Ya está! Oh, buena estrategia es la que está haciendo No, me cachó Me cachó a mí también, Juan Pero fue de puro ambicioso, puro ir a los controles, Juan No, no pido Hay que estar revisando, ¿te guste cómo se movía cada personaje? ¡Oh, qué rápido, Juan! ¡Mierda! ¡Oh, moría! ¡Oh, moría! ¡Madre mía! Ya no me queda más vida No, tampoco No, ¿cómo acertaba a Ivo? ¿Qué? ¿Segundo? ¡Vamooos! A la derecha, a la derecha, todas las pelotas a la derecha Ya, pues Ya, pues No te creo Me adaptan maletero Oh Ya, pues en alguno Ni se puede Dirigirse a un lugar Oh, la derecha Su madre, güey ¿Qué? ¡No! No, oye, conmigo no se ven, puro No, no me van a... ¿Quién es la amarilla? Yo, no se ven conmigo, güey Yo, soy el pobrecito, yo No, no se ven conmigo No, no se ven conmigo No, no se ven conmigo ¡No! ¡No, oye! Deja de lejos ¿Por qué me atacan a mí sin razón? ¡Ey, ey, ey! ¡Oso! Yo pegándole a todo nomás ¡Chau! Y el móvil traído Oye, perdí, pero... Son ecuáticas en este juego No, no, bebé Sigue ganando ¡Ganar el rojo! ¡Gano el rojo! Y yo todo el plata, así ¡Ganar! Hola, sí, decí Oigan Mírenme Ya Y yo no soy un bopo Mientras que más arriba va Y más rápido se pone Es muy紧持積積 yo me voy a llegar no 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 el rojo terminó no el rojo terminó vamos caquique pero mi sale la esquina no apreté todo el rato de mi nada venga no yo te quedo acá jeje que me viene a visitar no 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 no